¿Cómo configurar un establecimiento en el Citra Pesca? Este ejemplo aplica para las plantas artesanales e industriales de consumo humano directo e indirecto. Recordar que únicamente esta configuración la puede realizar el usuario de tipo administrador planta. Este usuario ya viene enlazado directamente con un RUC que directamente cuando va a entrar al módulo de administración administrados automáticamente le va a figurar a la empresa a la cual está asociada su cuenta. Ahora, para realizar la creación del establecimiento tiene que dirigirse al ícono del EIP y verificar en el listado, en este caso, seleccionar nuevo y en copiar dirección automáticamente al seleccionar le va a figurar todas las plantas que están relacionadas a esta empresa. Bueno, en este caso vemos que está relacionado al enlatado sechura, congelado sechura y harina residual sechura. San Andrés, congelado San Andrés, congelado San Andrés y en Paracas enlatado y curado. Entonces, en este caso, en este ejemplo, esta planta tiene tres establecimientos y tiene siete plantas. Vamos a realizar la creación del primer establecimiento relacionado a sechura. Seleccionamos sechura automáticamente para que no salga solamente la dirección y vamos a digitar EIP el nombre, el nombre de la empresa, risco y la localidad, en este caso, sechura. Guardamos y ya hemos creado automáticamente el primer establecimiento. Ahora, en plantas, podemos verificar que las plantas que están asociadas a sechura las vamos a seleccionar. Las cinco, las seis y las siete, que son de harina enlatado y congelado. Y luego guardamos la información. Ahora verificamos que dentro de este establecimiento de EIP, Prisco, sechura, automáticamente ya tenemos relacionados las plantas de harina enlatado y congelado. Ahora vamos a realizar la creación del segundo establecimiento. En este caso, el de San Andrés. Ponemos EIP, Prisco y San Andrés. Guardamos la información y vamos a relacionar o agregar a estas plantas en este establecimiento. Nos vamos al icono de plantas en el establecimiento de San Andrés y verificamos que automáticamente ahora solo nos quedan cuatro plantas libres porque las tres plantas de sechura ya están dentro del establecimiento. No las podemos seleccionar dos veces. Ahora vamos a seleccionar las plantas de San Andrés que son dos de congelado y guardamos la información. Ahora, para terminar, vamos a crear el establecimiento, el último establecimiento que nos falta, que es el de Paracas. Nuevamente, EIP, Prisco y Paracas. Y guardamos la información. Nuevamente, en el icono de plantas del establecimiento de Paracas, vamos a dar clic y vemos que solamente nos quedan las dos plantas que estaban sobrando. Las seleccionamos y guardamos la información. Los tres establecimientos que hemos creado tienen las plantas que nosotros hemos asociado a ese establecimiento. En este caso, Paracas tiene dos plantas y en el establecimiento de sechura está relacionado con tres plantas. ¿Cómo podemos verificar si la creación que nosotros hemos realizado está correcta? Nos vamos al módulo de procesamiento, movimientos, verificamos que en administración, bueno, en este campo ya va a venir prefijado por el tipo de usuario, verificamos que en el establecimiento de Paracas contamos con dos plantas que están asociadas a ese establecimiento y en San Andrés verificamos que hay dos plantas también que están asociadas a ese establecimiento y en sechura tres plantas que están asociadas a ese establecimiento. Entonces la creación que, bueno, la configuración que hemos realizado está correcta. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú No, 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 no.